Por la basura, ya estamos unos días más en recibir los camiones que le tocan al municipio. Sí les pedimos a la comunidad paciencia. Ahorita, sí, los camiones se retrasan un poquito, ¿verdad?, por el tiempo, ¿verdad?, de las lluvias. Se llenan las barricas de agua y, pues, tarda un poquito más en recolectarla, ¿verdad? Este, le pedimos a la comunidad que, pues, si pueden, una tapita para que no se llene la barrica de agua o hacerle unos orificios, ¿verdad?, para que el agua no se acumule en las barricas, ¿verdad?